Continuamos en nuestros ejercicios diarios desde la montaña mágica de Siloéa, el güey lo que te gusta es el otro de India People, hoy es viernes 10 de febrero del 23, estamos en los ejercicios acostumbrados, a pesar de los 31 grados de temperatura está ventiando, nosotros seguimos invitándolos para que hagamos ejercicios en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, media hora y después una hora mejor de ejercicios diariamente de Siloéa.